Hola, ¿qué tal? ¿Os apetece hacer un vermouth? ¿De dónde viene esta palabra o esta expresión? Hoy está asociada principalmente a todo lo que se come antes de la comida propiamente tal. Todo el pica pica, las helibitas y aquel licorcito de sabor amargo que nos gusta tanto. Pues este es el vermouth. Y no se imaginan de dónde proviene la palabra. Tiene que ver con la expresión alemana que quiere decir Ajenjo. Sí, viene del Ajenjo. Este sabor amargo está incluido en casi todas las recetas del vermouth que conocemos hoy. Ya se conocía las infusiones de Ajenjo en el vino desde el año más o menos, el 460 antes de la era común. En los tiempos de Hipócrates, de hecho se llegó a conocer en la Edad Media como vino hipocrático o vino de hierbas. La idea era fortificar y aromatizar los vinos y consumirlo como un lexir que ayudaba a fortificar la salud y a prolongar la vida. Para finales del siglo XVIII es cuando esto alcanza un boom y llega a ser tanto aquí en Europa que todos los países empiezan a competir por hacer un buen vermouth y ponerlo en el mercado. Las primeras patentes que conocemos hoy como vermouth se afincan en Italia. Allí los primeros innovadores y los que se pusieron en marcha en este camino fueron conocidos. A ver si os suena. ¿Carlos Estefano y Giacomo Cinzano? ¿A que sí? ¿Y Gaspare Campari o Alessandro Martini? ¿A que os suenan? Pues sí. De hecho, Martini y Rossi establecieron una destilería en 1847 en el Piemonte donde se pusieron a producir la primera o la tercera de las patentes que se comercializaron. Empezaron a ser formulaciones secretas. Hasta el día de hoy, aunque en internet puedes encontrar multitud de recetas con ingredientes tan poco comunes como la quina, la acacia, la genciana, la artemisa, salvia, nuez moscada, sándalo, clavo de olor, rosas y una innumerable cantidad de otros productos. Cuidado, no siempre los resultados son sabrosos o por lo menos apetecibles. Sabemos principalmente diferenciar dos estilos, principalmente no son los únicos. Los que son dulces o del estilo de Turini, los Torino, y que tienen un mínimo de 150 gramos de azúcar por litro. Y llevan una graduación alcohólica entre el 15 y el 17% del volumen de alcohol. Y el otro estilo es el francés, más seco. Solo lleva un máximo de 80 gramos de azúcar por litro. Y tiene una graduación de alrededor de 18 grados de volumen alcohólico. Lo importante es que, como cada casa mantiene una formulación secreta, difieren en cuanto a sabores, sensaciones de hierbas, dulzores, el amargor, si es anterior en boca o posterior o en el retrogusto. Más suave, más persistente. ¿Cómo elegimos? Fácil. Habrá que probar y buscar el que más nos guste. Ahora sí, nos vamos a hacer un vermouth. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del vermouth y este fenómeno que está volviendo de moda de tomarse el rito del vermouth en una terracita, tomarse su aperitivo con su tapita. Y aquí también vamos a hacer un cóctel clásico con vermouth, el Negroni. El Negroni, que es un cóctel que nació más o menos alrededor de 1925 en el pleno de la Belle Époque, en Florencia. Y la historia dice, cuenta que Camilo Negroni solía tomarse un americano, un cóctel a base de vermouth, de campari y con un poquito de soda. Y cansado de la misma bebida decidió pedirle al barman de añadir un poco de gin. Y de ahí, el barman intentó, Foscos Carcelli se llamaba, intentó a difundir un poco este cóctel y ya no había persona que no bebía el americano al estilo de Negroni. Y se abrió y vio un cóctel Negroni. Pues el Negroni es un cóctel aperitivo, es un poco más seco. De hecho, hemos elegido una ginebra más secca, la Giniper. Lo que vamos a hacer es enfriar la copa, un plazo mezclador. Y vamos a poner 3 centilitros de vermouth dulce. Luego, vamos a poner la misma cantidad de campari, para darle un toque más amargo. Y otros 3 centilitros de ginebra. Ahora removemos. Lo pasamos en su vaso. Y le damos un quiz de naranja, para darle un poquito de score. Y ahora, el cofre Negroni. Saludos. ¡Gracias!